Tras haber tenido una muy fuerte caída en su habitación en el rancho llamado Los Tres Potrillos, Vicente Fernández lleva casi un mes en terapia intensiva. Él aún se encuentra en el Hospital Country 2000 en Guadalajara, Jalisco. Ante ello, una gran cantidad de celebridades, familiares, amigos y fanáticos le han mandado miles y miles de mensajes deseándole una pronta recuperación. Ante tantos días en el hospital y de acuerdo con el parte médico, el doctor Luis Alberto Gómez dio a conocer que la salud de Vicente Fernández sigue delicada pero estable. Esto quiere decir que su cuenta en el hospital continúa y probablemente conforme van pasando los días estará aumentando. De acuerdo con la página oficial de dicho hospital, la terapia intensiva para adultos mayores tiene un costo de 6.830 pesos, esto por día. Asimismo, la estadía en el quirófano por una cirugía mayor de aproximadamente dos horas tiene un costo de 6.534 pesos. Por otra parte, según las declaraciones del doctor Gómez, el intérprete sigue dependiente de un ventilador para poder respirar adecuadamente. El costo de dicho ventilador volumétrico por día es de 2.127 pesos. Sin embargo, a pesar de los costos que ya hemos mencionado anteriormente, ha quedado exenta la suma de cada instrumento médico utilizado, además de, por supuesto, los honorarios de los médicos. Hay quienes estiman que hasta este momento la deuda que se tiene en el hospital supera los 5 millones de pesos. En el último parte médico que se dio a conocer en la cuenta oficial del charo de Buentitán, se dijo que las mejorías que puede presentar el intérprete pueden ser pocas, ya que su estado de salud sigue siendo muy delicado. En ese comunicado se dice lo siguiente, su condición sigue siendo crítica, pero se mantiene estable. En lo neurológico continúa despierto con estados de fluctuación en su estado de dormido y despierto, él entiende. En la condición ventilatoria sigue dependiente de un ventilador, aún con esfuerzo respiratorio espontáneo, pero requiere de soporte por medio del ventilador, siendo en forma alternada las respiraciones espontáneas. También se supo que en días pasados la familia Fernández pidió la segunda opinión de otro médico, para saber si el intérprete se encuentra tratado de manera correcta. Por esta razón, el médico internista, Timothy Hernández, acudió desde San Antonio, Texas. Al momento de darse a conocer la enorme deuda que tiene la familia Fernández en el hospital, se dio a conocer que una de las posibilidades que ellos tienen es comprar todo el nosocomio. Lo cierto es que a lo largo de más de 67 años de carrera, Vicente Fernández ha logrado acumular y forjar un gran patrimonio para él y su familia, pero ahora gran parte de ese dinero está destinado para cubrir la deuda en el hospital, debido a la instancia de don Vicente, la cual aún continúa, ya se debe a un dineral, por lo cual resultaría más barato comprar todo el hospital. Esta es una gran posibilidad, ya que al parecer, la familia del Charro de México ya está negociando con los socios del exclusivo hospital de Guadalajara, Country 2000. Aunque la fortuna de Vicente Fernández se estima que supera los 50 millones de dólares, la mayoría del dinero está invertido en inmuebles y otros negocios, por lo que la liquidez que actualmente tiene el Charro de México es muy poca. El seguro de gastos médicos que tiene el cantante, tristemente, no cubre toda la deuda. Por esta razón, la familia de Vicente está buscando comprar el Country 2000, ya que además de ahorrarse una cuenta bastante grande, invertirían en un excelente negocio. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.